En el pingo de las nubes Llega en Alca una tormenta Que en las sendas del espacio Se viene como un carrera Desde una loma al camino Se ve como una culebra Que sobre su lomo avanza Una tolgada carreta Empieza a llorar el cielo Y el carrero picanera Apurando la bollada Y salvando las cunetas Vamos, vamos, colorado Sobón, pajarito, tijereta Un relámpago parece Que el firmamento tajea Dejando una línea de fuego Igual que una herida abierta Y el verde poncho del campo Como un espejo se queda Al ir las aguas tapando Las gramillas y rosetas A la luz del refugino El carretero escuelea Emparejando la yunta Y salvando las cunetas Vamos, vamos, colorado Sobón, pajarito, tijereta Que ahí mismo haremos un alto Hasta bailar la tormenta Lástima que pa'l fogón No hay ni una leñita seca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh